El Evangelio de hoy nos presentan los puros intereses humanos. La madre de los CBD, es decir, de Santiago y de Juan, se acerca a Jesús para pedirle que cuando Él instaure su reino, sus hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús pregunta si serán capaces de beber el cáliz que beberá Él. Serán capaces porque sufrirán por Él. Uno morirá martirizado y Juan, aunque no murió martirizado, tuvo las mismas persecuciones y los mismos sufrimientos. Pero lo importante que es tener los sentimientos de Cristo Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Por eso, el cristiano que quiera ser servido, no sirve para el reino. Hemos de ser servidores. Servidores sobre todo en estos tiempos conflictivos en nuestra patria de corrupción y de injusticia. Servidores por las causas justas. Dios nos ayude a tener siempre el espíritu de servicio.